El INE actualmente cuenta con dos fideicomisos públicos, donde él es el fideicomitente, el dueño de ese dinero. Entonces, el primer fondo es el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral, cuenta con un saldo disponible al 30 de septiembre de 534 millones. El fideicomiso Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral cuenta con 826 millones de pesos al 30 de septiembre, dando un gran total de mil 360 millones de pesos. Ustedes se preguntarán de dónde vienen estas cifras. Estas cifras las obtuvimos de una publicación que hizo el INE en el Diario Oficial de la Federación, ya que hay un mandato establecido en el artículo 12 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces, yo creo que por el mes de enero estará publicando los saldos al cierre del ejercicio. Del ejercicio que hicimos, tanto la Función Pública como la Secretaría de Hacienda, estimamos que al 31 de diciembre tendrá un saldo disponible que puede dar para la revocación de mandato por 869 millones de pesos. Ese saldo disponible es una estimación que hicimos nosotros y estamos descontando todo el presupuesto comprometido que pudiera tener el INE al cierre del ejercicio presupuestal. La siguiente lámina, por favor. La disponibilidad total, de acuerdo a lo que acaba de comentar el secretario, en sueldos y salarios tendríamos un gran total de 719 millones de pesos, en gasto de operación mil 384 millones de pesos, en los fideicomisos que acabamos de comentar, 869 millones de pesos, dando un esfuerzo de dos mil 972 millones de pesos. Cabe precisar que con estas medidas no se ven afectadas la entrega de recursos por concepto de prerrogativas a los partidos políticos, ni tampoco se reducen plazas de ningún tipo, ni para el personal de estructura, ni para el personal operativo y sindicalizado. Eso sería todo, secretario. Muchas gracias. Pues el resultado de este ejercicio conjunto que se ha presentado, pues le daría al Instituto Nacional Electoral una disponibilidad de dos mil 972 millones y yo menciono que en el transcurso de hoy vamos a enviar toda esta información, esta propuesta, este análisis al Instituto Nacional Electoral para que de manera, nosotros lo hacemos de manera respetuosa, pues ellos puedan revisar el ejercicio y tomar las medidas de austeridad relativas a garantizar la totalidad, el ejercicio total de la revocación del mandato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!